Prosiguiendo, tengo este Kenacho, que también en realidad fue un intercambio con mi amigo. Tenía uno un poco más grande, medio tono más grave y me pareció interesante de tener, entonces se lo intercambié. Y la característica de este Kenacho es que suena bastante despacio, pero también es suave de tocar. Por la afinación está justo en el 440, se puede decir, no estoy seguro, no lo he comprobado, pero ha funcionado bien. Incluso está un poquitito pasado, creo yo, cuando uno levemente se pasa en el soplido, en la intensidad del soplido. Y suena despacito, entre otras razones, no tanto por sus dimensiones de esta parte, sino que por el tamaño de sus agujeros. Acá hay una Kena en Fa, o Kenacho en Fa, no sé cómo decir, que tiene unos agujeros notoriamente más grandes. Y a pesar de que tiene una boquilla o embocadura, bueno, un poco similar, pero su intensidad de sonido es bastante potente. En cambio esto, este Kenacho, suena bastante despacio. Ya, suena muy pastosito, como se puede decir. Pero... Bueno, vamos a probarlo con una melodía. La dificultad para los medios tonos en agujeros pequeños es precisamente esa. Es muy sensible. Y además, le resta sonoridad. Es una de las... ¿Cómo se puede decir? Fases de análisis o un criterio. La calidad del sonido, por ejemplo, he hablado de que en este... En esta Kena, perdón. El Si, en la tercera octava, es dificultoso de hacer, pero también su calidad de sonido es pésima en esta Kena. A pesar de que suena, sin necesidad de hacer así, suena muy rasposo. Tal vez en el micrófono se sienten todas las notas así, pero al oído, digamos, se siente la mala calidad del sonido. Incluso tiende a su armónico así, o sea, a Mi. Él suena como un Mi de armónico, demasiado... sobre exagerado. Y... Bueno, volviendo al Kenacho. Este es el Kenacho Jaika. Uno de los Kenachos Jaikas que, si se fijan, no tiene... Digamos, eh... No se le hizo la lijación. Tiene su piel ahí, intacta, de caña. Bien. Pero, eh... Es... Un instrumento que no tiene tanta sonoridad. Y también lo he visto en Kenach. Ya. Una Kenach... Digamos, un promedio entre... Esta Kenach y esta. Ya. Kenach promedio. Ya. Que tienen agujeros... Más... Pequeños. Ya. Que estos... Tienden a sonar más despacio. Ese nota incluso... Que este, a pesar de ser un instrumento más grande que las Kenach, suena más despacio. Porque tiene, entre otras cosas, los agujeros más pequeños. Y recordemos que no solamente el sonido sale de aquí, sino que todo el instrumento vibra. Y también el sonido, o parte del sonido, sale por los mismos agujeros. Es más o menos lo que sucede con el clarinete. Y por eso, para amplificar clarinete, eh... Se tienen dos, o bueno, uno o más micrófonos en la parte, digamos... Si este fuera un clarinete, en la parte de aquí. Ya. No en la bocina. Ya. Ya. Ok. Eso lo he visto, por lo menos, cuando han amplificado 20 Gimani. Eh... Y bueno, también en orquestas y todo eso. Así que, bueno. Eso sería todo. Y disculpen, como siempre, la... No, no disculpen nada, en realidad. No tienen nada que disculpar. Ya. Eh... Estos son los videos sin preparación alguna. En este bodrio de canal. Y... Eh... Bueno. Se hace lo que se puede. Y en realidad lo que se quiere. Ya. Así que... En un momento voy a hacer este review de esta canita. Pero ya me interesa porque me interesaba mostrar este Kenacho Jaica. Tampoco estoy haciendo una crítica a la construcción. Sino que... Eh... Tengo otros Kenachos. O... Bueno. Otro Kenacho Jaica. Que no tiene, digamos, este tamaño de agujero. Sino que tiene tamaño normal. Y tiene otra. Y tiene otra. En boca duro. Otra boquilla. O sea, no. Todas las Kenas. Eh... Las hace igual. Ni los Kenachos tampoco. Por si acaso. Ya. Son instrumentos de bastante buena calidad. Eh... También a pesar de que esta Kenachos presenta ese tema en el sí. Es muy común verlo en Kenachos. Especialmente cuando... Eh... Ya están prefabricadas. Eh... O mejor dicho. Las medidas con las que se trabajan. Son distintas a las que... Eh... A las utilizadas en otras fabricaciones de Kenachos. Que no presentan esas... Esos problemas. Ya. Eh... Bueno. Eh... No se que mas agregar. Fin.